En verdad, desde que asumió este gobierno hay una ofensiva en términos de deslegitimar lo público y de financiar también lo público y dentro de ello, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ciencia, de la tecnología y a las claves también de la educación superior y en general todo el ámbito educativo. Por eso nos estamos juntando, expresando nuestras preocupaciones en estado de alerta permanente y seguramente en contacto con toda la comunidad universitaria. ¿Crees que hay que fortalecer la comunicación de la ciencia, mostrar lo que hacen los científicos dentro de las universidades y fuera también de las universidades? Yo creo que hay un trabajo muy fuerte que se viene realizando desde muchos años en materia de visibilizar el importante trabajo que hacemos los cientistas. Por supuesto, seguramente habrá una tarea pendiente por seguir haciéndolo, pero me parece que no es el problema principal que hoy atravesamos en el marco de la ciencia y la tecnología. Creo que hay una sociedad que valora fuertemente el desarrollo científico y tecnológico y el aporte que hace la ciencia a un proyecto de desarrollo nacional. Ahora lo que necesitamos claramente es que se revierta la tendencia, en este caso desde el ejercicio del gobierno nacional, respecto al hostigamiento al sistema público en general y en particular lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la educación superior. También los ojos del mundo ven a los científicos argentinos, los valoran, los buscan. ¿Por qué será que no sucede en nuestro país? Bueno, en verdad creo que hay una facción de algunas élites de la Argentina que desprecian precisamente las posibilidades de generar un proyecto de desarrollo nacional que incluya a las mayorías populares y en las claras en cualquier país que quiera o pretenda tener un desarrollo inclusivo con crecimiento e inclusión social requiere precisamente tener la ciencia como un pilar central.